Fueron ocultos a los expertos del GIEI que nunca les dijeron en la estructura criminalística de Guerreros Unidos a donde le vuelven a ocultar esa información. En junio de 2014, unos meses antes de que pasara lo del 26 de septiembre, fue detenido el principal jefe de Guerreros Unidos aquí en Puebla con un camión lleno de droga y dólares. Y esa información tan importante y tan relevante se le ocultó a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿quieren confianza a estos 43 padres de familia que han subido? Lo imaginable, caminado kilómetro tras kilómetro, viajado kilómetros tras kilómetro. Y nos piden confianza a sabiendas que toda esta información tan relevante para el caso de los 43 normalistas se ocultó a los expertos. Por eso era la prisa, por eso era la prisa de correr los del país. Desgraciadamente, como padres de los 43 normalistas, no supimos defenderlos. Pero, señores, también es culpa de todos los mexicanos de que no supimos defender a un equipo que venía internacionalmente a aclarar un caso. Que puede ser el primer caso en toda la historia de México que tenga justicia y verdad. Que no quede como un Nochtitlán, un Tlatlaya, un Tanguato, un Atenco, por mencionar algunos. El último, Nochtitlán, que supuestamente no había armas, salió a decir Tomás Osorio Ochoa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que había videos a donde estaban disparando a los compas de Nochtitlán, la policía federal. Y de ahí no ha tenido justicia ningún caso tan relevante como esos. Es por eso que nosotros los 43 padres de familia no nos han apuntado ni nos van a callar. Vamos a seguir luchando y el interés de la unificación de luchas que andamos buscando los 43 padres de familia es para que no nos destrocen a cada quien luchando por su lado. Para que tengamos fuerza se necesita estar unidos, juntos no, juntos no estamos. Pero necesitamos la unidad de todas las organizaciones para salir adelante de este problema que es tan grave en la que se encuentra en los Estados Unidos.